¡Suscríbete! ¡Claro, claro! Ya dile, Pato ¿Te sientes bien? ¿Estás sudando? ¿Qué te pasa? Tranquila, yo lo puedo decir, no pasa nada Se me hace mala onda que Pato esté atrás de mí todo el tiempo Primero te aguanta a ti y luego a mí está cañón Y no se atreve a decirte que quiere renunciar al título de bolura Porque no le da tiempo a hacer sus cosas ¿Era eso, Pato? Oye, ¿por qué no te mimos a decírmelo? ¿Qué soy yo, un ogro o qué? Yo te quedé, sí, se pasó y ya no te dije No, se me pasó Bueno, yo me voy del shopping con Vale Adiós, Pato, ya no sudes, porfa Adiós Bye De verdad que cada vez entiendo menos a los adolescentes Hasta ayer estaba pegadísima a ti Y yo no quiero tenerte cerca, ¿qué pasa? No me pueden ser tan cambiantes a esa edad, de verdad Oye, ¿nosotros éramos así? ¿Cómo? No te entiendo ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, éramos iguales, yo creo No sé Son otras generaciones, Alexander Son otras generaciones, hay que entenderles Muy bien Ya lo hablamos, ¿ok? ¿Eso no se va a dar cuenta de nada? ¿No hay nada entre los dos? No hay nada entre los dos No hay nada entre los dos, es cierto Patrick, esto hay que archivarlo con los documentos de Alemania Patrick Patrick, ¿me estás escuchando? Ay, hermano, perdón Me fui, ¿qué voy a decir? Estabas pensando en Kaffer, ¿verdad? Se tiene trastornado desde que apareció Pues mira, hermano, es mi exnovia, ¿no? Tuve sentimientos por ella, pero Ahora ya no me mueve nada Patrick, ¿cómo crees? Esa mujer es un bombón Si no te trastorna, es porque tienes a otra en la cabeza, ¿eh? ¿Patrick, estás bien? Patrick ¿Patrick, estás bien? Patrick ¿Qué tal, abuela? Sí ¿Qué tal, abuela? Niño, ¿cómo están? ¿Contentos? Bien ¿Cómo lo escuchas? La verdad, nos está muy bien Bien, tío Yo creo que los papás están teniendo Más que ahora sí que la respuesta de la gente Pues ya ves que más que nada toma tiempo Ahora ahí va, ahí va Oigan, ¿y la cantante dónde está? ¡Ah, ya se fue! ¡No, pues ya se fue! ¡Ah, tenía que pagar el predial! Ajá, con broja Nunca la puedo conocer No Parece que esa chica se me estuviera escapando No, 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 no Por favor ¿Cómo crees? ¿Por qué tienes una socorrincia? A ver, ¿qué crees? ¿Cómo? ¿De quién se va a estar ocupando? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué te pones enojante? Nada, ya se fue, ya se pone calma Pueden gritar, pueden hacer lo que quieras Pero juro que me va a dar un joquity-pockity de verdad compulsiva Es lo que me va a dar Oye, pues antes que te de la joquity-pockity Esa compulsiva de lo que acabas de decir ¿Por qué no mejor le decimos lo que estamos haciendo Para que todos se tranquilos? ¡No! Ponme atención ¿Sabes qué tendría que pasar? A mí, me correría de tu casa Yo no quiero Tendría que mentir para ver a los míos Pero Tingo, si le contamos lo que estamos haciendo Estaría mejor Ok, bueno, pues ya, le voy a dar ¡No! No puedo Ya, calma, ya ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo no te estoy pegando Yo no te estoy pegando A mí no me da nada de buena espina Y más cuando me enteré que le va a hacer una que entrevista a Alexander Pero vas a ver Les voy a sacar toda la verdad ¡Ay! Chavo, yo aquí los dejo, ¿va? ¡Vale! 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 ¡Chavo! ¡Cara las manos, no vale! ¡Ay! Yo espero que no pase nada Ah, pero no te preocupes Porque de todas maneras Está Super Patrick para defendernos Ah, bueno, ya, ya La verdad es que se ha portado muy buena onda con nosotros Sí ¿Sigues enamorada de él? Ay, no, no quiero hablar de eso Oye, ¿y ya le dijiste a tu novia que íbamos a tocar en el estadio? Claro que ya le dije A ver, ya ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! Voy a tener que atropellarte ¡Ah! ¡No, con cuidado, Pacha, por favor! Es muy seguro mi carrito ¡No, no, no! ¡Ya! Bueno, dejemos cantar de la base Como cuando los llevaba al parque Eh, ya te la sabes, ya te la sabes Ok, tú por la misma Ahí va, ahí va, ahí va ¡Pierro! ¡Apiamo! No, pero voy yo ¡Va! ¡Pierda! ¡Pierda! No, 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 no No, no, no ¿Qué estoy con eso? Ya, ¿eh? En serio Mario, agradecen a Patrik el parro que nos hizo, ¿eh? ¿Qué le tienen que agradecer, Mario, no a Patrik? Es que, mira, como yo soy la lindita malcriada Obviamente Patrick me compró un pastelito de galletas de chocolate para el recreo. Es que tan lindo, ¿verdad, Patito? Gracias. Sí. Oye, Alexander, por cierto, ¿cómo sigue Carlota? Ya, mejor. ¿Qué, Cristian, se llama o qué le pasó? Está un poco verdad nada más. Patrick, acompáñame al estudio, ¿sí? Gracias por mi pastelito. Gracias, Patito. Qué lindo. Mario, espérate. Déjame en paz, ¿quieres? Oye, espérate, pida. Mario, no, déjame verla. Valentina, eh, privada. Ok, es para Patrick, ¿qué parte no entiendes, Valentina? Ay, es que... Sí, porque solo quería ver qué decía. O sea, si te la estás poniendo así de rodillas, diciéndole que esté contigo y rogándole, ¿por qué no puedes hacer eso? Acuérdate que tú eres una lady. Alguienmente no lo está rogando, ¿eh? Le puse que nunca pensé que enamorarme de un hombre más grande me iba a hacer... Me iba a hacer sentir así. Sentir mal. Que yo pensaba otra cosa del amor. Bueno, ¿y por qué no se lo dices de frente, así con esa voz de broken heart? Bueno, Valentina, ¿por qué no puedo? Porque me pongo muy, muy nerviosa cuando estoy enfrente de él. Y no sé si... Si lo quiero matar o quiero darle besitos, no sé. No puedo. Bueno, ¿sabes qué? Sí tienes razón, porque... Porque así lo dejas con la espina clavada y lo dejas pensando en todo el mal que te hizo. Sí, no sé. Eso sí. Pero espero que... Que la ley no la rompa. Ojalá por todo. Adelante. Pásale. Pásale. ¿Quién? ¿Oto? Seguro fuiste tú, ¿verdad, Oto? Caray, me dejan trabajar. Voy a hacer un cafecito. ¿Alguien quiere? Ay, Marcos, yo te acompaño. Yo también. Mejor pídeselo a tu otra mujer, ¿no? Patrick. Cafecito, cafecito. ¿Cómo lo quieres? Cargado. Cargado, ya está hecho. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué pasa, Daniel? Escucha esto que escribió Mario. Te escribo esta carta porque no puedo soportar este sentimiento que guardo. Aunque sé que no está bien que sienta algo tan fuerte por un tipo mucho más grande que yo. ¿Cómo no eres tú? ¿Me puedes explicar qué significa esto, padre? Gracias por ver el video.